¿Cómo están, amigos? Estoy pa' ver con otra reacción. Hoy tenemos Malo de Anuel, Zion, Randy. Iba a decir Lennox. Iba a decir Lennox. Estaba así de decir Lennox. Zion y Randy. Vamos para allá. Papi, Zion... No, no. Déjame no decir... Ok, ok, ok. Iba a decir que tú... Porque ahora tengo que decirlo porque entonces van a pensar que estaba hablando mierda. A lo mejor se estoy hablando mierda. Pero no, no. Solo iba a decir que se ve... bien... eh... ¿Cómo puedo ponerle esto? Bien maduro. ¿Tú me entiendes? Oh, my God. Ok. Oh, my God. Yo, yo, ok, todavía la tiene, papi, tú me entiendes Papi, hablamos Yankee, tú me entiendes, siempre hablamos Yankee Que tú sabes, la han mantenido tanto tiempo Soundy Lennox, papi Wisin y Ander también se habla de Wisin y Ander, pero O sea, cabrones como esto, como esto, como este, cabrones como este Tú me entiendes, que no se mencionan, pero la han mantenido La han mantenido, tú me... Yo Mira, escuchen un tema, no me llama Featuring Mike Tower, oh, Riti, mamador Pero mira, no me No me acuerdo si le hice reacción, creo que si le hice reacción Pero escuchen, tema durísimo Ya no me llama para bellaquear Ahora me llama para reclamar Me dura el tema Y la pista está, oh my god O sea, que es una pista de reggaetón normal, pero La pista llena de polvo como en el Navy La pista llena de polvo como en el Navy Si ese culo el NBA, yo soy the way in the Navy Y tú estás aquí a... Si ese culo el NBA, yo soy the way in the Navy Ok, ok, ok Y ya, eso pasa ¿Tú me entiendes? Todo el tiempo, cabrón ¿Tú me entiendes? No A veces como que uno No lo quiere, pero pasa Y es como que Toda la baby te mira como que ya Y entonces tú la mira como que Otro más Dale, dale, dale Porque mira, mira el nene está activado todavía tú me entiendes, el nene está activado todavía y entonces te miras como que, no, 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 ya estoy cansado como que cansado, como que cansado mire el tipo está activado tú me entiendes, para no aburrirme no pongas canciones mías en YouTube o sea que no me gustó la línea del del Lambo amarillo Pikachu, pero o sea que no quieres que ponga tu música para no aburrirme no pongas canciones mías en YouTube o sea que no se quiere escuchar el mismo lo entiendo, lo entiendo porque a mí no me gusta ver los videos míos, tú me entiendes a lo mejor es igual, tú me entiendes no sé no sé, pero está raro eso ah, como también porque, papi tú sabes cuando una baby está como muy aficionada en lo que tú haces como que, obviamente, Anuel ay, papi, vamos vamos a poner tu canción vamos a escuchar tu canción como que, a veces, cabrón tú quieres desconectarte de eso tú me entiendes y entonces ella, siendo fanática eh, tú sabes como, no sé a lo mejor ella piensa que te estás haciendo sentir bien tú sabes, pero uno como que papi, tú entiendes como que que yo esté con una baby y saque el teléfono y diga no, vamos a ver tus videos como que no, tú me entiendes yo quiero desconectar tú sabes, no quiero me ha pasado me ha pasado pero, sí me ha pasado y como que llame al pana papi tenemos que dar la playa ese día llame al pana papi ya estamos re ok me tengo que ir porque, cabrón eso no, eso no como que no está duro ah, papi esas cadenas deben pesar mucho más ahora que el pana perdió todo el peso tú me entiendes pero, eso está por esto yo creo que no sé últimamente lo he visto con menos cadenas porque, para eso es que como que nada, nada jodiendo estoy jodiendo ok real hasta la muerte estoy jodiendo no vengan por mí que yo sé cómo se ponen tú la fuerte quiero felicitarte si fuera Picasso tú fueras mi mejor arte ya, tú me entiendes al menos que esperé al menos que esperé que iba a tirar punchline he tirado punchline tú me entiendes tú eres arte Picasso tú me entiendes duro, duro duro, duro Randy fueras mi mejor arte nena, si te gusta Randy sin Joel y Zion sin Lennox ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? porque tengo ganas de darte ese culo es tuyo, mami ven y comparte ya tú me entiendes porque cuando tú o puedes estar refiriéndose a dos cosas tú me entiendes que el culo es natural o sea que el culo es tuyo no es de del cirujano o sea el culo es tuyo así que ven y comparte o tú sabes a veces cuando tú tienes una baby tú dices ese culo es mío él está diciendo no, 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 no es tuyo, es tuyo pero comparte baby comparte posiciones para que cante mis canciones tú me vas a pedir jones la semana pasada le mandé a hacer los melones hey papi tú me entiendes Randy hasta ahora vamos a hablar claro hasta ahora el que más duro la ha metido Randy papi vamos a seguir no, no, no voy a decir más nada pero tú me entiendes le hago daño y vuelve que yo soy su droga tú me entiendes papi está quien 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 te mata y quien no te mata tú me entiendes cuando tú eres hombre pero las mujeres las mata cualquiera vamos a hablar claro yo no soy machista vamos a hablar claro pero cuando tú eres hombre tú me entiendes tú puedes tener una pila de baby ignorarla y lo que sea no te importa y entonces llega esa esa que te mata tú me entiendes esa que es diferente con esa pero las mujeres con todos los fucking novios que tienen todos son tú sabes como que se envuelven con todos y para todo y papi cuántas veces una mujer vuelve con su ex tú me entiendes más que un tipo vuelve con su ex tú me entiendes ella es mi blanquita y la voy a dejar roja tú me entiendes cabrón a veces sí tú me entiendes a veces pienso que eso es lo que es tú me entiendes como que les gusta tú me entiendes como que les gusta que le pares de hablar tú me entiendes les gusta que las ignores tú me entiendes les gusta claro que sí claro que sí ok vamos 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 a hacer un jueguito aquí tú me entiendes natural natural no 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 creo no creo y estos de aquí no se ven no se pueden ver no se pueden ver pero si les gustó la reacción mi gente no se olvide de darle like comentar suscribirse al canal quiero mucho mi gente nos vemos